¿Qué tal Coders? Hoy vamos a aprender sobre los módulos en Python. ¡Vamos al código! Y bien Coders, los módulos son más que todo archivos con la extensión Python, es decir, archivos Python, que vamos a poder acceder a ellos y poder utilizar sus funciones y variables que éstas tengan. Primero vamos a hacer ejemplos con un módulo estándar que viene propio en la instalación de Python y luego vamos a crear nuestros propios módulos y cómo aprender a importarlos entre diferentes archivos. Bien, entonces vamos a importar uno de los módulos más conocidos en Python, que es el módulo MAT, en el cual vamos a tener la siguiente operación. X va a ser igual justamente a un número, el cual me va a permitir hacer un redondeo. Me apoyo en mat.flur, van a ver, y si yo coloco aquí X y en la expresión de abajo coloco sale, ¿Qué estoy haciendo aquí? Miren, estoy redondeando hacia arriba en la primera línea y hacia abajo en la segunda línea. Y ustedes pueden ver Coders que sale 55 para la primera ecuación y 56 para la segunda. Nosotros podríamos definir una lista y hacer la suma respectiva de ella. Corremos el aplicativo y bien, tenemos justamente la suma de estos valores. Así como otras funciones para truncar valores, es decir, cortar hasta cierto punto, la parte decimal, y también podemos utilizar para otros métodos como las potencias. Corremos el aplicativo y vemos que los resultados son esperados. Este simplemente es el módulo MAT, pero si queremos utilizar, por ejemplo, lo que habíamos hecho en el tutorial anterior con las funciones, específicamente el tema de las monedas, la conversión, ¿Cómo podríamos utilizar estos métodos que hemos creado? Definir tipo de cambio, convertir, pero en nuestro archivo funciones, muy fácil. Para ello debemos importarlo. Si nosotros nos damos cuenta, el archivo funciones se encuentra a la altura de nuestra carpeta básico. Por lo tanto, voy a aislar este pequeño extracto de código en una clase aparte. Voy a crear un archivo tipo cambio que lo voy a situar justamente en la raíz del proyecto Python 3 básico. Y voy a situar el mismo archivo, pero con un nombre distinto, tipo cambio in, dentro de la carpeta básico. ¿Ok? Miren la estructura. Uno está en la raíz y otro está dentro de la carpeta básico. Ambos pueden ver que tienen el mismo contenido. Está en la definición de las funciones. Ahora, en nuestro archivo módulos, vamos a importar primero el archivo tipo cambio que está en la raíz de la carpeta Python 3 básico. Entonces, hacemos un import e indicamos lo siguiente. Tipo cambio. ¿Ok? Y así de simple vamos a tener acceso a las funciones que define este archivo. Y ustedes pueden ver aquí, justamente he copiado y pegado lo que teníamos en el archivo anterior, pero estoy haciendo referencia a las funciones a través del módulo. Tipo cambio. Punto definir tipo de cambio. Y así también para convertir. Si nosotros ejecutamos esta aplicación, vamos a ver que justamente tenemos el comportamiento del tutorial anterior. Adicionalmente, yo estoy importando el tipo de cambio, pero me estoy apoyando en el nombre del módulo. Yo también puedo llamar directamente al nombre de la función. Para ello, debo apoyarme en lo siguiente. Puedo decir, del archivo o de cambio, ¿Ok? Vas a importar justamente el método convertir. Esto no sería necesario. Y podríamos definir también el otro método. Y ustedes pueden ver que tengo el mismo comportamiento. Otro punto más que también podemos emplear es agregarle un alias justamente a la importación de módulos. Entonces, colocamos aquí import, tipo cambio, as tip. Y en la parte inferior, obviamente tenemos que acceder mediante ese alias que hemos indicado. Y funciona de manera esperada. Ok, pero miren Coders, yo he importado el archivo tipo de cambio que está en la raíz del proyecto. Ahora, yo quiero hacer referencia al archivo tipo de cambio, pero que se encuentra dentro de la carpeta básico. A ver, vamos a hacer referencia a ese archivo. Tipo cambio, int. Ahora, miren, me sale como un pequeño error. Porque no puede encontrar el módulo. De ello, Python te provee una importación de una forma, un poquito más, una ruta absoluta. ¿Sí? Entonces, ¿Cómo encontramos esta ruta para poder definirlo? Y hacer referencia justamente a que pueda encontrar Python ese módulo. Ok, voy a comentar este pequeño código. Y lo que vamos a hacer es importar otro módulo muy importante para poder conocer algunas rutas. Y es el módulo SIS. Voy a comentar justamente todo lo anterior. Y aquí hacemos lo siguiente. Vamos a imprimir de SIS el pad donde nos encontramos. Aquí, por obvias razones, voy a comentar estas líneas para que no altere al momento de correr el aplicativo. Y probamos. Y miren, está saliendo justamente aquí Coders las rutas que esté utilizando nuestro proyecto. Obviamente, estoy en Ubuntu y van a ver esta ruta. Si están en Windows, van a encontrar la ruta donde está alojado su proyecto. Pero la mano derecha me encuentro con algo muy peculiar que lo vamos a utilizar más adelante. ¿Sí? Una ruta donde se encuentran justamente los módulos por defecto en la instalación de Ubuntu. Ahora, tenemos la ruta de donde se encuentra nuestro proyecto. Y vamos a hacer referencia justamente al archivo tipo de cambio in que está dentro de esta ruta. Por lo tanto, voy a comentar esto para que lo tengan disponible en GitHub. Y para importar de una forma absoluta, voy a llamar al módulo ImportLibMachinary. Con esto, vamos a poder emplear el uso de estas funciones. ImportLibMachinarySourceFileLoader. ¿Ok? Aquí, miren, estoy justamente indicando la ruta donde se encuentra mi archivo Python que quiero importar de forma absoluta. Estoy acá cargando el módulo que estoy nombrándolo de esta manera. Puede ser otro nombre. Y con este, tenemos acceso, con esta variable tenemos acceso justamente a lo que habíamos definido hace unos minutos cuando importábamos desde la raíz del proyecto. Corremos el aplicativo, probamos y vemos que funciona de manera esperada. Ahora, como algo adicional, justamente antes de terminar el tutorial, he creado un archivo hola.py, ¿sí? Que está en la ruta, en la raíz de Python 3 básico. Este archivo hola.py tiene simplemente un método saludar en el cual nosotros vamos a hacer los siguientes coders. Miren, en nuestro archivo módulos vamos a poder importar este módulo hola. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos que hacer un import hola. Y al momento que estamos haciendo el import, podemos acceder. Voy a comentar esto para que también ya lo tengan disponible en GitHub. Hola.saludar. Corremos el aplicativo y vemos que efectivamente está utilizando el método. Pero hay otra forma donde nosotros podemos importar nuestros módulos sin preocuparnos de colocarlos en una ruta absoluta, una ruta relativa. Y es justamente alojar nuestros módulos en el directorio de instalación de Python. Es por eso que les dije que al momento de hacer un sys.pad teníamos una serie de rutas y una de ellas era el módulo de instalación de Python. Para ello me dirijo a la ruta donde indiqué que en esta ocasión es userly phyton3dspackage y he pegado un archivo hola2.py en el cual tiene simplemente lo mismo que hola.py. Es decir, un método simple de saludar con una impresión en consola. Ahora, lo que yo puedo hacer directamente es hacer un import hola. Y miren, ya me reconoce donde están mis nuevos módulos para poder utilizarlos. ¿Sí? Entonces, con esto yo simplemente puedo decir hola2.saludar. Y si quiero colocarle un alias, ya saben que es con el as. O si quiero directamente invocar al método saludar, podría ser saludar. Y aquí, from hola2. Directamente llamamos a la función y corremos el aplicativo y vemos que tenemos hola de hola.py y hola de hola2.py, que está en el directorio de los módulos por defecto de Python 3. Si te gustó el tutorial, dale manito arriba, compártelo con tus amigos, no te olvides de suscribirte en el botón de aquí abajo y seguirme en las redes sociales que están en la descripción del video. Deja tus comentarios y los espero en un siguiente tutorial. Gracias por ver el video.